Todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Conocerlo a Él es dar muestras de inteligencia. Yo, la sabiduría, te daré muchos años de vida. Si eres sabio, tú eres quien sale ganando. Escucha mi voz y atiende mi llamado. Vayan conmigo a Proverbios 1. Proverbios 1 empieza explicándonos de qué se trata el libro de Proverbios. Qué bueno, porque así inicia. Pero eso es lo que dice en el versículo 2 del capítulo 1. Dice que el propósito de los Proverbios, o sea, el libro de Proverbios en la Biblia, es enseñar sabiduría y disciplina. Y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. Y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos Proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos Proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos Proverbios y esas parábolas y las palabras de los sabios y sus enigmas. Entonces, antes de entrar a la palabra, quiero hacer una diferencia o diferenciar dos palabras que a veces son, nos confundimos y es inteligencia y sabiduría. Pues sí son dos diferentes cosas y los confundimos porque creemos ah, pues gente inteligente, sabia también y la verdad es que rara a veces es el caso. Entonces, déjame explicar leyendo el diccionario y diferentes cosas. Llegué a mi conclusión de lo que es la inteligencia porque quería hacerlo lo más breve posible. En mi opinión, inteligencia se puede resumir con esto. Inteligencia es la habilidad y podrías decir hasta misteriosa si quieres. La habilidad de encontrar la respuesta. Sea que tienes buena memoria y tú eres uno de esos que en la escuela tú fuiste el primero en responder quién fue el que conquistó América y tú levantabas la mano. ¿Por qué? Porque tenías buena memoria y te acordabas de todo lo que decía el maestro o la maestra. La otra cosa que define la habilidad de encontrar la respuesta es que tú llegas a conclusiones, procesas más rápido que la persona normal y tú puedes llegar dos más dos es igual a cuatro o porque tú lo sumas bien rápido en tu mente y bien chido y tú sabes cómo todo ahí está conectado y esa es una persona inteligente. Alguien que puede encontrar la respuesta. Encuentran respuestas en la vida. El problema y la razón que gente inteligente usualmente no son sabia es que por saberse la respuesta terminan entrando a un ciclo. ¿A qué me refiero con esto? Pues si leemos el libro de Proverbios terminarás encontrando varios personajes. Creo que hay como siete, ocho personajes en el libro de Proverbios que no son personas, son como es como una parábola. La primera persona que vas a encontrar es la señora sabiduría. La señora sabiduría es una señorona. Es señora, señora. Es de esas señoras que te dicen no te subas y luego te subes, te caes y luego te dicen las famosas palabras que todas las señoras dicen te lo, te lo dije. Le encanta a la señora sabiduría decir te lo dije. Se burla de los necios. Ahí lo dice, ahí está todo. Y es media como que tiene un poco de carácter acá, media fuerte. Es como de esas señoras como que si me entiendes. O sea, es como un poco intensa esta mujer. Y la ves, ves que fue formada antes de la creación misma por Dios para ayudar en la creación. La ves en toda la historia de la Biblia y la ves presente aún en las parábolas de Jesús. Es como, la definen los judíos como si fuera una señora que anda, anda de chismosa y de metiche diciéndole a todos que hacer y que no hacer. Las otras dos personajes principales que vas a encontrar es el hombre sabio. Es el hombre que escucha a la señora sabiduría y pone en práctica. Y luego el otro es el necio. El necio no es necesariamente la persona tonta. El necio es la persona que entra a ciertos ciclos de vida y no aprende de sus errores. Entonces, digamos, es una persona que siente avaricia cada vez que ve algo de, alguien más o siente codicia o siente, no sé, envidia y no entiende por qué y nomás se deja llevar por esta avaricia o esta lujuria o codicia o enojo o cualquier cosa se deja llevar y entran a un ciclo porque ya se saben las respuestas según ellos y ese es el problema con gente inteligente es que encuentran las respuestas. El problema es cuando han encontrado la respuesta pero la respuesta de ayer no es la misma respuesta de hoy. Es ahí donde entra la sabiduría si yo fuera a resumir la sabiduría en una pequeña frase. Sabiduría es la habilidad no sé si es la habilidad es una señora la sabiduría llega para crear oportunidades y para dar advertencias llega si no te quedas con nada más en el mensaje la introducción a la sabiduría sabiduría da opciones esto es sabiduría llega a tu vida y te da opciones porque es la cosa la persona necia entra a un ciclo de vida y piensa yo nunca podré salir de esto no hay otras opciones no hay otra forma de comportarme no hay otra manera para que mi hijo aprenda aparte pegarle en la cara cada vez y sabiduría llega y dice no, 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 no hay otras opciones de vida hay otro camino y nos presenta con caminos les puedo dar un ejemplo bien claro en el libro de proverbios ahora antes de hace unos meses me entrevistaron en un programa de radio y yo no sé de dónde sacan que soy un pastor polémico no sé de dónde sacan eso pero bueno entonces lo que quieren hacer es siempre quieren echarme alguna pregunta para que yo diga algo controversial para que suban sus ratings de su programa ¿verdad? entonces esta persona incisió con varias preguntas que eran como que medias complicadas de responder pero pues bueno es tu programa de radio yo dije que iba a estar aquí entonces yo le entré entonces me metí a esa onda y en medio de la entrevista me pregunta la otra persona que está haciendo la entrevista me dice ¿tú crees que la Biblia se contradice? es difícil contestar eso porque la mayoría de cristianos dirían que no pero si has leído tu Biblia sabes que sí 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 se contradice y el error del glitch que sucede en su cabeza pues si se contradice entonces no puede ser verdad si se contradice no es necesariamente que no es la verdad y vamos a ver por qué ahora lean conmigo proverbios 26 si me lo pueden poner en la pantalla versículo 4 ¿cuál es la primera palabra? todos han dicho no respondas ¿cuál es la primera? no una vez más ahora todos los demás por favor participen ¿cuál es la primera palabra? ok dice proverbios 26 nos dice claramente no respondas a los argumentos absurdos de los necios o te volverás tan necio como ellos versículo 5 nos dice responde a los argumentos no no puede ser espérame regresa al versículo 4 lo leí mal no respondas a los argumentos absurdos de los necios o te volverás versículo 5 dice responde a los argumentos absurdos de los necios me están siguiendo y no es broma checa tu Biblia es lo malo de que gente en la fuente son moderna y no traen sus Biblias a la iglesia que no lo pueden comprobar en sus propias Biblias pero dice responde a los argumentos de los absurdos absurdos de los necios perdón o se creerán sabios en su propia opinión pues ¿cuál es? la Biblia en un versículo dice no respondas próximo versículo dice responde pues ¿cuál hago? ¿me entienden? ¿están conmigo? es un poco confuso porque ves todos anhelamos que alguien nomás llegue y que nos dé cucharadas esa es la respuesta ahí pícale en las opciones es la A en esta es la C pícale ahí C ok y así queremos vivir nuestras vidas inteligencia si funciona más sabiduría llega y dice pues a veces les tienes que responder en otras ocasiones no están conmigo se contradice sí pero no es para darse la contra es para complementarse porque sabiduría sabe que la verdad de ayer a veces no es la misma verdad que hoy que el comportamiento de ayer no va a funcionar con el comportamiento de hoy y si tú tienes hijos vas a entender esto al 100 que a veces lo que funcionó ayer con ellos para que entendieran o ya no funciona y te frustras y dices pero es que ya me sabía la respuesta y sabiduría dicen mira hay más opciones a veces y conocemos este versículo muy bien porque si has estado en redes sociales por 5 minutos entiendes las ganas de responderle a gente mensa y decirles cosas y no no es cierto verdad y ponerles ahí no tú estás mal y a veces está bien hacer eso y a veces no están siguiéndome sabiduría llega y no te da respuestas te da opciones ves no siempre tienes que contestarles a los necios es más a veces les puedes contestar pero queremos queremos respuestas blanco y negro sí o no entonces llegamos a la iglesia y aquí se debe escuchar música secular o no pues a veces sí a veces no no pero no me gusta eso entonces no eres sabio están conmigo se puede tomar alcohol sí o no pues algunos sí algunos no pero es que no me gusta esa respuesta entonces no estás escuchando a la señora sabia están conmigo entonces llega y en un momento que dices es que no tengo otra opción en la vida sabiduría dice si lo hay y abre caminos nuevos pero es que cancelaron mi vuelo tengo que gritarle a esa persona no, no, no a lo mejor te puedes calmar un segundo pero es que mi esposa no entiende si no le a lo mejor a lo mejor puedes morir a ti mismo esta vez y te da otras opciones en la vida este es el hombre sabio es al que no le puedes entender que ayer dijo que sí ahora dice que no no es congruente pues no la sabiduría no es congruente es sabia y sabe entiende que hay matices y hay cosas que dependen entonces a veces sí a veces no a veces le tienes que contestar al necio si le dijo borra tu comentario de Facebook baja esa foto hija se te ve todo el trasero y a veces no pues piensas no pues es mi tía la voy a ver el viernes mejor no le digo nada porque luego el tío el borracho me va a atacar y pues no mejor sería más sabio mejor quedarme callado entonces te presenta con opciones llega sabiduría y te dice mira ese no es el único camino hay otros al mismo tiempo no sé si les ha pasado de que tienes tantas opciones que no sabes qué hacer déjalo pongo diferente alguien aquí tiene Netflix 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 ok todos los que tienen Netflix alguna vez has estado en Netflix navegando todas esas series y películas y dicho eso no hay nada que ver qué ridículos somos pero la verdad es que a veces tenemos demasiadas puertas y decimos pues cuál es pues advertencia digo sabiduría llega y nos advierte y nos dice esta puerta no esta puerta guía destrucción este camino no esto no se hace y te limita las posibilidades dándote la gracia de poder decidir en el momento vi a mi hijo siempre traemos si viajo le traigo un regalo cada vez yo sé lo tengo bien chiqueado júzguenme estoy tratando de ser sabio pero trato de traerle un regalo para que no no más pobrecito ni modo que se emocione con esta cara cada vez ¿me entiendes? o sea no está tan chido eso entonces que se emocione con un Woody o lo que sea entonces trato de traerle un regalo pues en el último viaje no pude ir a la juguetería entonces llegando la segunda opción es hey hijo vamos a la juguetería y escoges lo que quieras esta semana pasada lo hicimos regresamos de un viaje y fuimos yo y Mimi llevamos a nuestro hijo a la juguetería y pobre pobrecito nunca he visto un niño de cinco años estresado pero mi hijo ante las cientos de opciones y literal yo ya estaba tan harto de estar en esa juguetería yo estaba de que cómprate el juguete más caro y grande no me importa es Navidad otra vez escoge lo que quieras quieres todo un castillo de Harry Potter en Lego dale es para niños de 15 está bien cómpratelo mi hijo ya vámonos de aquí verdad pero mi hijo está literalmente temblando no sabía que escoger entonces sabes que hicimos yo y Mimi fuimos y agarramos dos de los juguetes que sabíamos que más le gustaban y fuimos y dijimos solo puedes escoger entre este o este y mi hijo instantáneamente descansó escogió los dos pero bueno esa es otra historia inteligente pero sabiduría llega para abrir camino y al mismo tiempo advertirnos y decirnos eso haría el necio no lo hagas no hagas eso no hagas eso quédate en este quédate en estos dos tres caminos esa es la trayectoria entonces eso es sabiduría da opciones a los que no tienen opciones y limita opciones a los que tienen todas las opciones del mundo entonces al final del día conoce sus cosas la señora sabiduría conoce cuál es la situación y el rey Salomón fue uno de los hombres más ricos en la historia un hombre con suficiente oro y plata para comprar el mundo cuatro veces es posible que él todavía sea el hombre más rico que ha existido en la historia y existió hace miles de años pero él construyó su ciudad su templo le sobraba oro le sobraba mujeres le sobraba comida o sea el vato era multi 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 millonario pongámosle así y Salomón aunque era uno de los hombres más ricos y tenía todo lo que quería terrenalmente él dice escribiendo los proverbios que sabiduría vale más que cualquier oro y cualquier plata si adquieren esto tendrán éxito tendrán una vida chida quien quiere una vida chida verdad si todos los demás pobrecitos pero bueno está bien tengan sus vidas no chidas quien quiere una vida chida si entonces queremos sabiduría sabiduría con cómo crear a nuestros hijos sabiduría en cómo manejar nuestras finanzas sabiduría en cómo manejar nuestro matrimonio sabiduría en cómo vivir nuestras vidas cuando decir que sí cuando decir que no y no es un manual de respuestas que llevas a todos lados la respuesta es sí no vives con esta señora sabiduría y siguiéndote a todos lados ofreciéndote opciones entonces ¿dónde la encuentras? ¿dónde encuentras a la sabiduría? pues proverbios 9 nos dice esto me encanta porque sabiduría habla entonces ella tiene sus diálogos y por eso te digo que está media así pero en el capítulo 9 de proverbios dice que sabiduría edificó su casa labró sus siete pilares preparó un gran banquete mezcló los vinos y los puso sobre la mesa envió a sus sirvientes para invitar a todo el mundo ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad entren conmigo clama a los ingenuos y quienes les falta buen juicio les dice vengan disfruten mi comida beban el vino que he mezclado dejan atrás sus caminos de ingenuidad ingenuidad perdón empiecen a vivir aprendan usar el buen juicio entonces nos invita a su mesa se invita vengan y coman siéntanse conmigo coman la comida que yo les preparé beban el vino que yo les mezclé vengan coman aquí entonces yo les quería personalmente compartir tres lugares donde yo he encontrado la sabiduría yo no me considero la persona más sabia obviamente no me considero especialmente sabio pero puedo decir que he encontrado sabiduría en dos tres lugares el primero es la mesa de generosidad esta es la mesa donde uno llega se sienta y da nomás das llegas con regalos llegas con lo que tengas y alguien se sienta del otro lado y tú les das es generoso con ellos porque ves hay algo de verdad cuando Jesús dice tienes que dar para recibir eso no nomás se refiere a da un peso y mágicamente vas a obtener cien no, 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 no hay algo en animar a alguien que te anima a ti que en el mismo acto de dar sabiduría a otro crece tu sabiduría no sé cómo explicarlo porque realmente es un misterio pero vean lo que dice Proverbios 11 25 si me lo pueden poner en la pantalla dice el generoso prosperará y no está hablando específicamente acerca de finanzas sino dice y el que reanima a otros será reanimado esto no se refiere a que cuando tú animes a alguien alguien más mágicamente se va a aparecer para animarte a ti no, no, es que en el animar a alguien tú serás lleno de ánimo me están entendiendo y de la misma manera funciona con sabiduría que cuando tú te sientas y dices hijo déjate digo cómo se tratan a las mujeres algo sucede en tu interior donde tú empiezas a crecer en sabiduría como hombre en cómo se tratan a las mujeres por eso por eso es importante que padres tengan momentos con sus hijos por eso es importante que como amigo tú tengas momentos donde tú digas déjate hablo un poco acerca de finanzas déjate hablo un poco acerca de la vida déjate explico cómo vivir y contar con tus tiempos déjame explicarte algo de la biblia que me emocionó mucho porque hay algo acerca de entregar sabiduría que te da a ti sabiduría hay algo acerca de esta generosidad que cuando están los dos sentados y uno tú le estás dando a esta persona sea quien sea que sabiduría llega como metiche que si llega y empieza ay sí sí fíjate que sí es cierto y empieza a darles a los dos comida ya estuve en un preguntas y respuestas en una conferencia y había unos no sé doscientos jóvenes presentes éramos yo y otros cuatro pastores y ellos sí parecían pastores yo era como que el único como que parece chopper o lo que sea y todos tenemos la misma edad no más que por alguna razón estos vatos tienen como 189 años de edad me entiendes y cara de limón chupado así muy inteligentes verdad pobrecitos y están todos sentados y todas sus respuestas muy por el manual muy normales nada en lo cual estábamos en desacuerdo ni nada no más que de la nada una muchacha del grupo de jóvenes levanta su mano y por alguna razón me cayó de peso cuando ella preguntó como que si le creí porque la mayoría de preguntas y respuestas gente no más mórbida que onda con tatuajes verdad es como tienes que responder esa pregunta y nunca se van a hacer tatuajes pero bueno quieren saber toda la razón bíblica de por que yo me tatué pero bueno esa muchacha levanta la mano y con toda la sinceridad del mundo pregunta como le hago para enamorarme más de mi biblia como le hago para que me guste leer la biblia como le era muy genuino que ella quería aprender a leer su biblia y enamorarse de él entonces uno de ellos levanta tú debes de leer tu biblia cada mañana ok gracias como si no sabe eso la pobre niña el otro vato me enoja porque él levanta y él cita a uno de los teólogos más famosos de los últimos 100 años D.L. Moody y él dice totalmente condenando a esta pobre niña le dice lo que dijo D.L. Moody dice el pecado te mantendrá lejos de este libro pero este libro te mantendrá lejos del pecado entonces básicamente le dijo estás en pecado y por eso no te gusta leer la biblia y que gacho este vato tiene como 15 años esta morra entonces yo dije pues yo los voy a quemar a ellos yo tengo una respuesta perdónenme no fue tanto así yo quería ayudarla entonces yo levanto la mano yo digo yo quiero responder entonces me pasa el micrófono yo todavía no había hablado mucho y yo le dije mira en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos el último paso es que tú no lo tienes hasta que se lo das a otros famoso 12 paso no lo tienes hasta que se lo das a otros de que tú quieres conocer tu biblia crea un espacio donde ahora tú tienes que dar la biblia a otros le te aseguro que si nosotros no tendríamos que predicar no leeríamos tanto la biblia como lo hacemos estos vatos pero es cierto yo en buena onda si les soy sincero yo no me sentaría a leer mi biblia tanto como lo hago si no tuviera que pararme aquí en domingo y explicarles a ustedes la biblia tengo que leer mi biblia porque el domingo viene y tengo que preparar algo entonces quiero leerla y estar fresco y entenderla y no quiero nomás subirme quiero decir algo entonces que hace crezco en sabiduría porque tengo que entregarla como cambiaría tu vida si te dedicaras a voy a liderar a mis hijos les voy a dar sabiduría no de forma regañona a veces un poco sassy no está bien como señora sabiduría no hay problema pero cómo cambiaría si tú dedicas tiempos para ser generoso segunda mesa donde yo he encontrado sabiduría es la mesa de vulnerabilidad proverbios 11 nos dice nos dice sin sin liderazgo sabio la nación se hunde la seguridad está en tener muchos consejeros en otras traducciones o gente ha resumido este versículo como en la multitud de consejeros se encuentra la sabiduría esto es donde te sientas si no nomás es un lado ahora pusimos tres símbolos no piensen que somos iluminati ahora están nomás enseñando la energía de la conversación uno da el otro se sienta y dialoga platicas haces preguntas debates lo platicas te sientas y dices que piensas acerca de finanzas y lo platican y escuchas pero no en modo de contención y no en modo de voy a ganarle a esta persona sino en vulnerabilidad abro mi corazón yo quiero saber lo que tiene esta persona por ofrecer y hay algo que sucede en ese diálogo de hacer una pregunta de abrir tu corazón y decir yo pienso esto dime si estoy mal o no y esta persona habla y luego tú le contestas y platican y hablan hay algo acerca de vulnerabilidad que atrae al Espíritu Santo como no tienes idea lo atrae como polilla hacia la flama no más viene tiene que estar presente el momento en que abres tu corazón y dices necesito ayuda hay algo ahí hay algo en esa vulnerabilidad que más atrae sabiduría le encanta estar de metiche ahí llega ahí sí sí no sí y luego le susurra uno y ese dile esto y ahí está presente la sabiduría platicando entre los dos trayendo sabiduría a la mesa quieres crecer en sabiduría quieres encontrar sabiduría siéntate en la mesa de vulnerabilidad acabo de estar en un congreso con con el pastor Josh fuimos a a Estados Unidos a un tipo seminario teológico bien la neta bien aburrido hiper nerdo fuimos cada orador se para pone el micrófono y habla básicamente así páginas seis y al final de cada no sé predicación si se le puede decir así daban tiempo de preguntas y respuestas hay unas doscientas personas presentes y gente levantada la mano y hacían y pues después de cada no sé enseñanza yo moría con preguntas tenía un montón de preguntas pero nunca levanté la mano ¿sabes por qué? porque soy orgulloso no quise verme como el tonto que levanta la mano y oye ¿qué te refieres en esto de la página seis y luego todos a veces no soy vulnerable no me abro con gente y me pierdo de tanta sabiduría porque yo no quiero que alguien me ay no no quiero no quiero ser así pero tengo que abrir mi corazón y aguantarme si alguien hace para atrás los ojos entiendes ya para acabar porque ya se me está acabando el tiempo es la mesa de humildad es la mesa es la mesa donde te sientas del otro lado y tú llegas y tú no hablas tú no contribuyes nada tú te sientas y escuchas requiere humildad eso allá puedes dialogar y abrirte y debatir y lo que sea siempre y cuando sea con un corazón abierto pero acá cierras la boca y confías es similar a esta dinámica gloria a Dios no hay nadie en medio servicio yo opino que no no verdad es un poco esta dinámica tú te quedas callado yo hablo por media hora y escuchas y eso o sea tengo que aplaudirle su humildad que vienen semana tras semana a escuchar la palabra de Dios y confiar que los pastores que se van a parar aquí confiar que ellos están diciendo algo que es la verdad más o menos a veces están un poco mal pero bueno tú vienes con humildad te sientas por media hora y escuchas pero hay un problema hubo un filósofo en los 70's que se enojó mucho con lo que es Diego puede salir desde hace rato para ya acabar que se se enojó mucho con la televisión enojó demasiado que haya quien se popularizó en los 60's y empezó a ver televisiones en cada casa y ya había caricaturas y comerciales y gente se sentaba a verla todas las noches y había ya había mucho dinero y se hizo popular y él se dio cuenta de un gran problema y él básicamente dividió tipos de comunicación y él dijo hay dos diferentes tipos de comunicación la fría que es la televisión y a lo que él se refiere con frío es que es información siendo dada y dada y dada sin parar es el problema con la radio también es nomás información siendo dada y el oyente puede decidir escucharlo o ignorarlo y puede actuar como que está poniendo atención y en su mente estar totalmente en otro lugar ¿verdad? todos saben a lo que me refiero quien no ha ido al cine y sacado su celular a media onda y a checar Facebook y que me perdí ¿si? puedes ver la tele por como una hora y media y tu mente no está funcionando no está procesando es como estar dormido pero es fácil entonces lo hacemos las noticias y lo que sea ahora él la contraparte de esto es comunicación caliente comunicación caliente el opuesto a una televisión y lo que yo diría que sería una predicación porque tú puedes venir en la mañana primer servicio pobre gente yo creo que prediqué bastante aburrido porque había yo conté ocho personas porque los puedo ver a todos los estoy viendo a los ojos como tú me ves a mí yo te veo a ti vi a ocho personas Obed ocho personas dormidas ocho me sentí como el peor predicador de todos pero bueno pero puedes venir al servicio ¿verdad? y completamente perdértela el otro lado comunicación caliente el antítesis digamos la contraparte sería lectura lectura requiere 100% de tu atención y a todos nos ha pasado ¿no? que agarras un libro empiezas a leer y lo de la nada ¿qué? no estabas mirando una página y luego ¿qué leí? y tienes que regresarte no obtienes esa información a menos de que pongas todo tu enfoque ahí está muy chido que vengas a la iglesia hay muchas cosas que suceden en un servicio tenemos la la alabanza la comunión de los santos tenemos diferentes cosas como bautismo y santa cena tenemos una comunidad tenemos enseñanza siendo dada cada semana tenemos la oportunidad de invitar a alguien a conocer a Cristo por primera vez hay oportunidad para servir pero un cristiano no no tiene la experiencia completa si nunca abre esto y se sienta le da 100% de su atención ahora si yo le soy sincero yo no le entiendo a 95% de esta cosa en buena onda tú puedes decir que le entiendes a todo chido que Dios te bendiga que inteligente eres pero si yo soy honesto yo lucho todos los días con este libro ¿qué se refiere con eso? ¿qué significa eso? pero hay algo en en el alma que sucede cuando te sientas y pones todo tu enfoque en la primavera cuando los reyes suelen a salir a la guerra Joab dirigió al ejército una serie de ataques exitosos contra la tierra de Amonitas ¿qué significa eso? ¿quién sabe? pero lo sigo leyendo lo sigo leyendo lo sigo leyendo y algo empieza a suceder porque le pongo 100% en un servicio tú puedes salir de este servicio y decir ah wow que chistoso la prédica me llegó hasta aquí y en media hora ¿de qué se trató? no me acuerdo ¿verdad? ¿por qué? es información fría pero hay algo acerca de leer la Biblia aún se te puede olvidar y a los 15 minutos regresa otra vez y luego se va y luego regresa ¿por qué? porque se va a un lugar mucho más profundo en tu cerebro y en tu corazón entonces esto es ya con 3 minutos que nos quedan de servicio a lo que quiero llegar es hoy es 30 de junio creo ¿sí? ¿es 30? sí es 30 hoy es 30 de junio mañana es 1 de julio y julio tiene 31 días proverbios el libro de proverbios tiene 31 capítulos entonces estamos tratando de hacer una campaña de lectura de proverbios vamos a sentarnos y adquirir sabiduría porque puedes hacerlo siendo generoso con otros esa es una manera otra es dialogando siéntete debate platica abre tu corazón con alguien discútelo la otra sea humilde agarra tu Biblia y lee y lo que queremos animar es que por los próximos 31 días tú leas un capítulo de proverbios al día están súper cortos lo avientas fácil 10 minutos o sea el primer capítulo ya leímos la mitad ahorita al principio fácil ¿no? es más ahí te va esa es la práctica diario vas al baño espero por favor dime que vas al baño diario pon tu Biblia sobre la taza del baño entra al baño no abras Facebook esta vez no abras Instagram no juegues ningún videojuego agarra la Biblia cada día y lee un capítulo de proverbios no le tienes que entender al 100 puedes lucharlo puedes platicarlo con alguien pero es lo que queremos hacer en redes sociales vamos a estar poniendo en Facebook en Instagram y todo eso vamos a estar poniendo pequeños ánimos diferentes pastores se van a unir y van a hacer escribir un blog o van a hacer un video o vamos a poner el versículo que más nos gustó y vamos a estar haciendo la campaña durante todo el mes y en 31 días tú ya habrás leído un libro de la Biblia y espero que puedas adquirir sabiduría para tu vida porque hay veces que no es nomás una respuesta necesitas sabiduría otra opción decir ah hay otra manera para hacer las cosas o cerrar las puertas por ahí no por ahí no sino poder tener más opciones que no